bien entonces activamos la sincronización le ponemos que sí por favor es lo que sincroniza esto marcadores contraseñas favoritos historial de navegación o soy tenés un nuevo empleado y le decís que esta cuenta con vos también la vas a usar sí porque genere haces una videollamada con ese empleado le pedís que muestre pantalla y pedís que deje separada su cuenta personal de la cuenta laboral entonces tenemos dos perfiles uno rosa y ahora este medio ahí petróleo cada persona que se logue en su computadora con este usuario y contraseña se le va a poner este color se le va a poner estos favoritos afip no andes googleando todos los días la fin y así todos los links que tengan que tener a mano